¿Qué es el Día Mundial contra la Diabetes? Se está realizando lo que es hoy justamente 14 de noviembre, es el Día Mundial contra la Diabetes. Entonces se realizó esta mini brigada con diversos módulos. Uno de los módulos es lo que es la detección de glucosa capilar. Sí, sabes que es una campaña dentro de las secciones del CONCA y festejando dentro del marco del Día Internacional de la Diabetes, de la Prevención de la Diabetes, se organizó dentro de la última junta del CONCA y pues aquí estamos con una brigada, ahorita está participando lo que es la Zona 4, el Hospital La Carlota y también vino el Centro Comunitario. Sí, se están haciendo exámenes de glucosa, se está dando también por parte del Centro Comunitario lo que son talleres de cocina, de cocina saludable y aquí el Hospital La Carlota nos manda también asesorías y se están dando pases directos para el hospital. ¡Gracias!